Desafíos teóricos de la inmunología Si bien el desarrollo de vacunas seguras y eficaces y el uso de inmunoterapia pasiva siguen siendo problemas desafiantes en la investigación clínica, el estudio de la inmunología planteó asimismo cuestiones teóricas intrigantes que ocuparon a la comunidad científica. Una interrogante que pronto salió a la superficie se refería a las funciones relativas de la inmunidad celular y la humoral. Surgió una controversia entre quienes planteaban el concepto de inmunidad humoral y quienes concordaban con el concepto de Metchnikov de inmunidad mediada por células. Ahora es claro que ambos son correctos. Para una reacción inmunitaria completa se requieren tanto respuestas celulares como humorales. Los estudios pioneros de las células inmunitarias fueron obstaculizados por la falta de modelos animales genéticamente definidos y de las técnicas modernas de cultivo de tejidos, mientras que en los estudios con suero se aprovechaba la amplia disponibilidad de sangre y de técnicas bioquímicas establecidas para purificar mediadores proteínicos de la inmunidad humoral. Por tanto, la información sobre la inmunidad celular se rezagó respecto de los descubrimientos relacionados con la inmunidad humoral. En un experimento fundamental realizado en la década de 1940, Merrill Chase, tuvo éxito en la transferencia de inmunidad contra el microorganismo de la tuberculosis al transferir glóbulos blancos entre cobayos. Hasta entonces, los intentos por desarrollar una vacuna o terapia de anticuerpos eficaces contra la tuberculosis habían fracasado. Así, la demostración de Cha se ayudó a reavivar el interés por la inmunidad celular. Con el surgimiento de mejores técnicas de cultivo de células en la década de 1950, se reconocieron los linfocitos como las células a cargo de las inmunidades celular y humoral. Poco tiempo después, los experimentos pioneros de Bruce Glick con pollos indicaron que había dos tipos de linfocitos. Linfocitos T, derivados del timo y que mediaban la inmunidad celular, y linfocitos B, de la bolsa de Fabricio, que participaban en la inmunidad humoral. La controversia sobre las funciones de la inmunidad humoral y celular se resolvió cuando se demostró que los dos sistemas estaban entretejidos. Se hizo evidente que ambos eran necesarios para la reacción inmunitaria. Uno de los mayores enigmas que afrontaron los primeros inmunólogos fue la especificidad de la molécula de anticuerpo en relación con el material extraño o antígeno. Alrededor de 1900, Jules Bordet amplió el concepto de la inmunidad más allá de las enfermedades infecciosas al demostrar que sustancias no patógenas, como los glóbulos rojos de otras especies, podían actuar como antígenos. El suero de un animal inoculado previamente con material no infeccioso reaccionaba a este material de una manera específica en un segundo encuentro. El trabajo de Karl Landsteiner y quienes le siguieron probó que al inyectar a un animal casi cualquier sustancia química orgánica podía inducirse la producción de anticuerpos que se unían de manera específica a la sustancia química. Estos estudios dejaron en claro que los anticuerpos son capaces de una gama ilimitada de reactividad, incluidas las reacciones a compuestos que sólo hasta fecha reciente se habían sintetizado en el laboratorio y que no existían antes en la naturaleza. Además, se demostró que las moléculas que diferían en el más pequeño detalle podían distinguirse por su reactividad con diferentes anticuerpos. Se propusieron dos teorías principales para explicar esta especificidad, la selectiva y la instruccional. La concepción más temprana de la teoría selectiva procede de Paul Ehrlich en 1900. En un intento de explicar el origen del anticuerpo sérico, Ehrlich propuso que las células en la sangre expresaban una diversidad de receptores, a los que denominó receptores de cadena lateral, que podían reaccionar con agentes infecciosos y desactivarlos. Con base en un concepto empleado por Emil Fischer en 1894, para explicar la interacción entre una enzima y su sustrato, Ehrlich propuso que la unión de los receptores a un agente infeccioso era similar al ajuste entre una cerradura y la llave. Ehrlich sugirió que la interacción entre un agente infeccioso y un receptor unido a la célula induciría a la célula a producir y liberar más receptores con la misma especificidad. Según la teoría de este científico, la especificidad del receptor estaba determinada antes de su exposición al antígeno y este último seleccionaba el receptor apropiado. Por último, se demostró que todos los aspectos de la teoría de Ehrlich eran correctos, con la excepción menor de que el receptor existe como una molécula de anticuerpo soluble y como un receptor unido a la célula. La forma soluble es la que se secreta en lugar de liberarse la forma unida. En los decenios de 1930 y 1940, varias teorías instruccionales desafiaron la teoría de la selectividad, en la cual el antígeno tenía un sitio central en la determinación de la especificidad de la molécula de anticuerpo. Según las teorías instruccionales, un antígeno particular podría servir como una plantilla alrededor de la cual se plegaría el anticuerpo. Por consiguiente, la molécula de anticuerpo asumiría una forma complementaria a la propia de la plantilla de antígeno. Este concepto lo postularon por primera vez Friedrich Brainly y Felix Aurorwitz alrededor de 1930, y en la década de 1940, Linus Pauling lo redefinió en términos del plegamiento de proteínas. Las teorías instruccionales fueron formalmente desechadas en el decenio de 1960, en el que comenzó a publicarse información sobre la estructura del DNA, el RNA y las proteínas, que ofrecería nuevos datos para resolver el arduo problema de determinar el modo en que un individuo puede elaborar anticuerpos contra casi cualquier cosa. En la década de 1950 resurgieron algunas teorías selectivas como resultado de nuevos datos experimentales y, a través de la perspicacia de Niels Gerne, David Talmadge y F. McFarlane-Burnett, se depuraron en una teoría que se conoció como la teoría de la selección clonal. Según ésta, un linfocito individual expresa receptores de membrana específicos para un antígeno preciso. Esta especificidad de receptor único se determina antes que el linfocito se exponga al antígeno. La unión del antígeno a su receptor específico activa la célula y la hace proliferar en una clona de células que tienen la misma especificidad inmunitaria que la célula original. La teoría de la selección clonal se ha refinado aún más, y hoy en día se acepta como el paradigma subyacente de la inmunología moderna.